La siguiente ponencia de la mano de Miguel Jiménez, que es CEO and Founder Fast Forward. Su charla va a llevar como título, por título, Paisajes, Futuros, Contexto, Presente. Qué bonito, qué bonito título. Bueno, Miguel nos va a plantear, entre otras cosas, que a través de algoritmos de inteligencia artificial vuelve la inteligencia artificial que lo impregna todo últimamente. Mediante algoritmos, a través de algoritmos, como digo, de inteligencia artificial cercanos a la psicohistoria es posible identificar, atención, los atributos del presente que modifican nuestra percepción del futuro. Venimos del pasado, aterrizamos el presente y nos vamos al futuro. Bueno, Miguel, adelante, te escuchamos con atención. Hola, muy bien. Yo vengo de un mundo un poco distinto al que venís vosotros. Estáis en medios, creatividad, agencias, publicidad, marketing, creación. Mi background es un poco raro. Estas cosas que hace tu cerebro, que cuando miras hacia atrás, tu vida es una peli que es coherente, pero cuando estás en ese momento nada tiene sentido. Y yo estudié ingeniería informática al principio. Trabajé para multinacionales como Microsoft, hice un montón de cositas de tecnología, participé en cosas tan absurdas como el Windows Phone y cosas así. Y me descubrí a mí mismo dentro de la tecnología, que me encantaba desde pequeño, pero que resulta que si no había personas ya no era interesante. La tecnología como tecnología no valía para nada. Me metí en sociología para entender a las personas y a los grupos. De ahí acabé en diseño industrial justo cuando salió el iPhone, porque la gente hacía cola durante un mes para gastarse mil euros. No tenía sentido. Me metí ahí y después descubrí en una pequeña empresa de diseño que tenía en aquel momento, que mi comunicación con los CXO de las empresas era como un chino cantonés y un chino mandarín hablando. Comparten el mismo alfabeto, la misma forma de escribir, lo que dicen, pues no mucho. El 20% se entiende y el resto te lo tienes que interpretar. Entonces decidí que tenía que aprender chino cantonés porque el mandarín no me valía y hice un par de MBAs para entender el lenguaje del CXO. Y esto me llevó a un mundo que es en el que estoy ahora. Durante el MBA hacía una pregunta a la mayor parte de la gente que conocía y era qué es lo que más miedo le causaba. Y decían que era equivocarse en una decisión que tomaban hoy y que afectaba al futuro. Y dije, ah, pues el futuro tiene un contexto guay, es interesante, ¿no? Todos vamos hacia allá. No sabemos qué es, no sabemos dónde está, no sabemos para qué, pero vamos. Y empezamos a trabajar pensando qué es el futuro. ¿Qué es el futuro? ¿Por qué queremos un futuro? ¿Cuál va a ser y cómo pretendemos llegar allí? Porque lo que sea que imaginemos va a modificar lo que hacemos hoy. Y entonces eso me llevó al pasado. Y atrás empecé a preguntarme cómo había empezado todo esto. ¿Cómo empezamos a preocuparnos de lo que venía después? Entonces voy a ir muy, muy, muy atrás, ¿vale? Al principio del todo no había absolutamente nada, cero, nada. Esto también nos lo han contado, ¿eh? Luego hay que creérselo. No había nada. Y un día explota. Tenemos el Big Bang, empieza a crearse la materia, el hidrógeno, un montón de gases, un montón de cosas. Se forman las galaxias, se aglomera el polvo y empieza a formar masas que consideramos estrellas o planetas. Colisionan entre sí, generan más reacciones químicas, partes nucleares, explotan. Empieza a emerger una especie de atmósfera y elementos que te permiten crear. El agua aparece, vienen meteoritos, se genera la vida dentro del agua, tampoco sabemos cómo. Se empiezan a aglutinar las bacterias, las moléculas, generan el ADN, a partir de ahí empiezan a haber organismos que tienen una serie de vidas. Empieza a tomar algo más de forma y se generan los primeros seres vivos como los conocemos. Salen del océano, salen del agua, empiezan a caminar en la tierra, vienen, ¡pum! Fuera todo. Ya no hay nada. Y empezamos otra vez desde cero. La oportunidad de los mamíferos, empezamos a crecer, emergen los primates. Los primates empiezan a desarrollar herramientas. Esas herramientas les permiten capacitarse mejor que el resto de animales. Construimos civilizaciones, monumentos, construimos ciencia, inventamos, creamos, nos vamos fuera, vamos al espacio, creamos las cosas más grandes que se han creado en la tierra. Y nos quedamos ahí. Es donde estamos. La pregunta de todo esto es, ¿para qué? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué nos hemos cuestionado de todo esto? Al final nos hemos quedado simplemente sentados, mirando al cielo y diciendo, ¿nosotros para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? El de las marcas está muy bien, que tengan un propósito, pero si no sabemos ni el nuestro, ¿cómo vamos a crear uno para las marcas? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué formamos parte del lugar en el que estamos? Me puedo poner súper nihilista y decir que para nada. Que naces, te mueres y a tomar viento. En dos generaciones nadie se acuerda de ti, ni de tu Instagram, ni de tu Twitter, ni de las brand experience que has creado. ¿Para qué? Para nada. Pero sí es importante porque tenemos una capacidad que no tienen otras especies y somos capaces de imaginar. E imaginar nos permite avanzar en una cosa que nos hemos inventado nosotros también, que es el tiempo. Nosotros hemos decidido que ayer era una cosa, hoy es otra y mañana es otra. Igual que el meridiano de Greenwich está aquí y tenemos la suerte de reunirnos con Asia y con Estados Unidos, pero ellos no pueden reunirse entre sí muy fácil porque tienen otra zona horaria. Hemos decidido dónde están las cosas y lo importante de imaginar es que sucede aquí. Y para que suceda ahí tenemos un pequeño problema y es que siempre miramos desde aquí. Sucede aquí y miramos desde aquí. Es personal y subjetivo. Miramos hacia adelante de la misma forma que miramos hacia atrás y nos imaginamos un futuro de la misma forma que nos imaginamos o creemos un pasado. Todo esto del Big Bang puede ser perfectamente mentira. No vamos a saberlo nunca. Simplemente nos hemos creído la historia. Es una historia bonita, pero que había antes de eso. ¿Por qué nos imaginamos las cosas desde lo personal y lo subjetivo? Porque desde ahí podemos imaginarnos cosas maravillosas como ciudades verdes, azules, todo integrado, coches que vuelan, personas viajando por tubos, etc. ¿No? O nos podemos imaginar el ser humano integrado en la naturaleza, cómo convivimos con ella, hacemos todo genial. Esto es un estudio de arquitectura aquí en Madrid que a lo mejor conocéis alguno. Yo me imagino la cantidad de bichos que entran por esa ventana cuando la abres de oye, me falta aire, lo voy a abrir, todas las hormigas dentro, las lombrices, jopetas. O nos imaginamos qué va a hacer la humanidad cuando seamos capaces de movernos a otro sitio. Y te coges y nos vamos a Marte porque vamos a terraformar Marte. Que como sabemos terraformar cosas, nos vamos a ir allí. Cuando técnicamente lo que sabemos hacer muy bien, dada la experiencia y el estado actual, no es terraformar. Es justo lo contrario. Romper la terraformación de algo que ya está terraformado. Entonces, no, pero nos vamos a ir a Marte porque vamos a ser capaces de construir una tierra, tal, si no somos capaces de mantenerla. ¿Qué pasa con todo esto? Con todas estas imágenes que suceden en nuestra cabeza, que las escuchamos en los medios, en las películas, etcétera, que nos enamoran. Nos enamoran, nos gustan, nos hacen querer movernos más adelante, nos hacen querer ir en una dirección que es, quiero un mundo mejor para todo lo que hay, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que como es personal y subjetivo, lo vemos desde nuestra perspectiva. Y en esa perspectiva se nos olvidan cosas como las guerras, que emergen de la nada pero llevan 100 años ahí. Algunos incluso claman que es desde hace 3.000 años, o la guerra de Ucrania, o el COVID, o que alguien decide salirse de un país y destrozar una economía entera, o que todo lo que tiramos, ahora está muy de moda, ¿no? No podemos tener purpurina, por fin, no sé si tenéis hijas, pero si tenéis hijas la purpurina es lo más odioso del mundo, porque una vez se cae al suelo eres incapaz de quitarla el resto de tu vida. Siempre hay purpurina en todos lados. Pues nos olvidamos de la contaminación y los plásticos y todas estas cosas que hemos tirado por ahí, nos olvidamos de la inmigración, de que a la gente las brand experience le importan bien poco, cuando no tienen nada que comer y prefieren arriesgar su vida en una lancha y morirse, antes que ir a un brand experience por una marca X. Todo esto además nos mete en crisis económicas, de las cuales pensábamos que íbamos a salir súper bien, hicimos unas proyecciones al 2023, ríete ahora de esto, que luego vino el COVID, se cargó todo esto, luego la guerra de Ucrania, la subida de la energía, tal, ya nos gustaría estar en un 5,2 de crecimiento ahora mismo. No, vamos, estamos a años luz de todo eso. ¿Qué sucede? Que todo este tipo de cosas suceden aquí. Y aquí sordemos una cosa, que es un constructo humano. El futuro no existe, no hay futuro, no hay nada, cero. El futuro es un constructo que construimos nosotros, que nos imaginamos como ser humano, que nos imaginamos como individuo, como familia, como sociedad, como país, como humanidad. A veces es muy amplio y a veces es muy estrecho. ¿Por qué el futuro es un constructo humano? Pues porque yo todavía no he tenido la capacidad, y esto es una creencia personal, de hablar con ningún animal que me diga cuál es su futuro. ¿Qué va a hacer un elefante en los próximos 20 años? ¿A qué universidad va a ir? ¿Va a estudiar una diferente forma de plantar para tener alimento? ¿O qué hacen los árboles? ¿Cómo estudian los árboles? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo piensan en el futuro? No hay. No hay ninguna otra especie que conozcamos que se preocupe por lo que va a pasar después. Ninguna. Solo nosotros nos preocupamos, y generalmente nuestra preocupación deriva de qué? De problemas que nosotros mismos hemos generado. Los leones, los elefantes, las cebras, las ballenas, los árboles, las selvas, los insectos, no se generan problemas entre sí. Unos se comen a otros, y poco más, pero nosotros no generamos problemas. Nos cargamos el aire, el agua, la comida, todo lo que podemos. En general, para nosotros. Luego afectamos a mucha gente más. ¿Pero qué pasa? Que este constructo humano, lo que nos imaginamos, lo personal y subjetivo que pensamos que va a ser el futuro, no es tanto algo que vaya a suceder. No es una predicción. En el futuro haremos esto. El futuro no es lo que va a pasar, como decía Borges. Entonces, el futuro es lo que nosotros vamos a hacer. Si yo hoy me pongo a correr, a lo mejor en diciembre soy capaz de hacer la maratón de Málaga. Si yo hoy no hago nada, en diciembre seguro que no voy a hacer la maratón de Málaga. Entonces, el futuro de que yo haga una maratón en Málaga el día 10 o 12 de diciembre, depende de lo que haga hoy. No de que yo me imagine que la voy a hacer. Si quiero hacerlo, es un poco Bruce Lee, lo de ser el cambio que quieres ver. Pero si quieres hacer algo, básicamente tienes que ir a por ello. Y en este contexto entra el concepto militar de Buka. ¿Lo habéis escuchado, no? ¿Habéis entendido alguna vez? ¿Habéis visto esto? ¿Esto no está en el mundo de la publi? ¿No habláis de Buka nunca? Vale, vale, una persona por lo menos sí. Buka es un acrónimo militar que se utilizó en los 80 para definir el nuevo contexto de batallas por el gobierno americano. Y decía que el nuevo contexto de la guerra era volátil, incierto, uncertain, complejo y ambiguo. No era predecible. No había un campo y un frente y tal, sino que todo era como muy variopinto. Y si algo es volátil y complejo, pues generalmente da miedo. Si algo es incierto y ambiguo, tampoco nos ayuda a tomar decisiones. Vivimos en este mundo ahora. Todo es volátil, todo es incierto, todo es complejo y todo es ambiguo. Pero hay dos cosas especiales que afectan mucho al ser humano. La primera es la volatilidad. La volatilidad es algo de lo que más miedo nos da. ¿Por qué? Porque habla de la capacidad de que algo pierda el valor que tiene. Si yo he estado toda mi vida trabajando para construir algo, imaginaros que os levantáis un día y ya no vale nada. Qué miedo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho toda mi vida? Que os compréis una casa por 100.000 euros y al día siguiente vale 40.000. Pero vosotros seguís pagando la hipoteca. ¡Ostras! Qué miedo que eso pase, ¿no? Eso es lo que más miedo da. Ahora, ¿qué pasa? La volatilidad es natural, 100% natural. Y la volatilidad es la palanca del cambio. Si las cosas no cambian, si las cosas no son volátiles, si no desaparece una cosa y aparece otra, jamás cambiaríamos. Seríamos lo mismo, unos primates subidos a un árbol comiendo cocos. Que a lo mejor está bien, ¿eh? Pero no es lo que decidimos ser como especie. Evolucionamos en otra dirección. La volatilidad es la palanca del cambio. Y como todas las cosas en el mundo, desaparecen. Todas las cosas que hemos visto crecer y que eran el gran sumum desaparecen. La fiebre del oro, los dinosaurios, como habéis visto, e incluso los 80. Aunque en todas las campañas volvamos a hacer cosas de los 80 y hacer este remembering y tal. Que no, que ya han acabado. Que la gente solo los utiliza como pegatinas. Ya no hay más. Han desaparecido. Pero claro, la volatilidad no es el único elemento. El otro que tenemos, ¿qué es? La incertidumbre. ¿Qué pasa si no estamos seguros de lo que vamos a hacer? Si tengo dudas. Que soy errático. Tomo decisiones que luego deshago. Me voy en una dirección, me he equivocado y tengo que cambiar. Todo ese tipo de cosas, cuando las cosas son inciertas, no sé si ir por aquí o por allá, no sé si esta tecnología o la otra, no sé si aquí o allí, nos genera mucho más miedo. Porque nos bloquea, nos incapacita a la hora de tomar decisiones. La incertidumbre está definida en un diccionario básicamente como la falta de certidumbre. Sin embargo, es esencial. Es otra de las piezas esenciales de la vida en este planeta y en el resto del universo, en caso de que la haya. Pero que es esencial. ¿Por qué? Ya sabemos que todo es volátil. Nosotros somos volátiles. Somos efímeros. Venimos un día y nos vamos otros. Pero la incertidumbre también es necesaria porque es la que nos indica el momento para actuar. Si la volatilidad es la palanca para darle fuerza al cambio, la incertidumbre te dice cuándo empezar a hacerlo. Cuando las cosas son inciertas es cuando tenemos la motivación, el driving para poder empezar a cambiar las cosas. Y esto lo decía otro señor super majete, Edgar Morin, que decía que la certidumbre de nuestra muerte, nuestra propia muerte, junto a la incertidumbre de la hora específica en la que vamos a morir, es lo que más dolor nos genera a lo largo de nuestra vida. Y sin embargo, no vamos por el mundo corriendo de ¡Ah, voy a comprar pan porque ya me voy a morir, pero no sé cuándo, a lo mejor es el último pan que compro! No, la gente no hace eso. Vives con esa incertidumbre, ya sabes que te vas a morir. Tampoco lo hablas, ni lo dices, ni nada, ¿no? Pero nos vas corriendo. ¿Por qué? Porque en ese contexto somos conscientes de que la incertidumbre de nuestra propia muerte, y aquí tenemos a Samuel Johnson, es el gran soporte para todo el sistema de nuestra vida. Saber que vamos a desaparecer, que somos polátiles, es lo que nos permite tomar la decisión. ¿Para qué? Para hacer algo grande. Que nos recuerden, que alguien sepa que yo he estado aquí, quiero ser arquitecto, ingeniero, cualquier cosa. Pero es lo que te motiva a continuar y hacer algo que merezca la pena. Donde merecer la pena, continuar, etcétera, son definiciones muy amplias. Por eso nosotros, en Fast Forward, utilizamos un acrónimo un pelín más distinto que el VUCA. Y lo llamamos DELA. Tiene los mismos conceptos, ¿eh? Lo que pasa es que VUCA, como es muy militar, es muy agresivo, es muy miedo, da como un poco de pánico meterte en ese. Nosotros DELA es bastante más humano. ¿Por qué? Porque entendemos que el mundo es dinámico. Las cosas cambian. Además es emergente. Hay cosas nuevas que vienen todo el rato y las otras desaparecen. Además es liminal, que es una de mis palabras favoritas. Liminal es la frontera entre dos lados. Siempre estamos en la frontera entre algo. La frontera entre la realidad y el metaverso. Entre la inteligencia humana y la artificial. Entre la economía sostenible y el capitalismo destructor. Siempre estamos en una frontera. En los 80 era el hambre en África. Y ya nadie habla del hambre en África. Luego, todas las décadas hay un gran hito liminal en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Que además de eso, también pensamos que todo es antropocéntrico. Solo nos centramos en el ser humano, lo que el ser humano piensa, por qué lo piensa, cómo lo piensa y para qué lo piensa. El resto del planeta sería perfectamente feliz sin nosotros. Y en muy poquitos años, algunos miles, poquitos en su contexto geológico, nadie se acordaría ni de nosotros ni nada. Habría resurgido todo otra vez y ya está. Y le habría dado igual al GOR las políticas de sostenibilidad o las guerras que tenemos. Lo más fácil es que no fuésemos. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Nadie se centra en que todo gira en torno a nosotros. Y no somos el centro. ¿Por qué? ¿Ahora qué necesitamos hacer? Si tenemos la volatilidad y la incertidumbre y vivimos justamente ahora en un tiempo especial para eso, desde el momento en el que el COVID cuestionó la estabilidad global, antes se caían países, regiones, zonas, generalmente en partes del mundo más deprimidas o menos desarrolladas, pero el COVID hizo que se cayese todo, las grandes economías. Recordad a nuestros políticos diciendo no, estos serán dos o tres resfriados aquí en Europa, que somos mucho mejor que el resto del mundo. Se paró todo. No fueron ni dos ni tres, fueron miles de millones de personas afectadas en todos los países del mundo. ¿Qué pasó? La incertidumbre y el miedo empezaron a ser mucho más grandes también en los países que antes consideraban que estaban por encima. Ahora, eso ha hecho que todo lo que ha pasado después, las diferentes guerras, la electricidad y todo ese tipo de cosas, sigan aumentando el contexto de volatilidad e incertidumbre. Y lo único que hay que hacer para ser capaces de catalizar el cambio es introducir narrativas. La narrativa es lo que trabajáis desde la publicidad. Desde siempre, habéis creado historias. Y hablo publicidad por decir una cosa muy amplia, pero también me refiero a la ciencia ficción, a las películas, a las series, al contenido que tanto hemos hablado esta mañana, de distintos tipos de contenido, distintos tipos de ventanas, etc. ¿Por qué? Porque la narrativa es lo que nos permite evolucionar. La narrativa nos permite construir en nuestra cabeza un escenario distinto. Y ese escenario distinto solo sucede aquí, personal, subjetivo, pero aquí. Y hay veces que es común a un grupo social, hay veces que es único para ti y hay veces que es común para la humanidad. Estos, comunes para la humanidad, muy pocos. Muy, muy pocos. Para diferentes sociedades o grupos sociales hay muchísimos más. ¿Y qué pasa? Que nos permite evolucionar de otra forma, mucho menos darwiniana, ¿no? Nos permite evolucionar de manera constante hacia un futuro. Uno. Un futuro random. Además, no sabemos cuál es. Y en este caso, en el contexto actual, y también lo hemos visto mucho durante esta mañana, en este espacio específico, generalmente nos enfocamos sobre todo en la tecnología. La tecnología es la que nos va a salvar. No sé si alguno de vosotros habéis tenido de ver la oportunidad del manifiesto tecno-optimista de Mark Anderson, de Anderson y Horowitz, son los, el grupo inversor más grande de Silicon Valley, que ha dicho básicamente que vivimos en un mundo de mentiras en el que se está desprestigiando la tecnología y que la ética impide que seamos capaces de avanzar. Visto desde la perspectiva del primer mundo, de dos de las personas más ricas del mundo, en el que es mejor que la ética no tenga ningún tipo de rol en cómo la tecnología afecta la vida de las personas o afecta al planeta, para que el crecimiento ilimitado permita que todo el mundo acceda a la riqueza. Cuando hemos visto que en los últimos 50 años eso ha funcionado muy bien, que la riqueza se ha distribuido mucho mejor y todo este tipo de cosas. Que es una experiencia así, como un experimento científico del libro. Hago una prueba, veo el resultado y miento. ¿Qué pasa? O sea, nosotros no creemos en la tecnología como única palanca del cambio. Hay otras nueve palancas que te permiten agitar todo de manera más profunda. Lo social, lo tecnológico, lo industrial, los recursos, la demografía, la economía, el entorno, las políticas, la energía y el respeto. Donde el respeto habla de la ética, la moral, los valores, el tipo de cosas que hacen que las personas puedan seguir siendo personas. Yo no quiero ser una máquina. Quiero utilizar máquinas. Pero no quiero ser yo una máquina. ¿Y qué pasa? Que la forma en la que nos imaginamos el futuro, si solo tenemos una pieza, es más limitada. Si tenemos muchas más piezas en el puzzle, nos permite amplificar un poquito más el futuro que imaginamos. ¿Y por qué es importante imaginar un futuro? ¿Por qué la narrativa es tan importante en ese contexto? Porque te crea la imagen del futuro en tu cabeza. Si yo modifico la forma en la que tú te imaginas el futuro, soy capaz de que tú hagas algo distinto en el presente. Si el futuro que estás viendo te gusta, lo que haces en el presente es caminar hacia allá. Si el futuro que estás viendo en tu cabeza no te gusta, vas a convertirte en un activista en contra de ese futuro. Y vas a hacer cosas para evitar que eso suceda. Y eso solo se consigue con una única cosa. Narrativa e imaginación. Y desafortunadamente vivimos en la mayor crisis de imaginación que jamás ha vivido la humanidad. ¿Por qué? Porque nos pasamos el día conectados a un feed de entretenimiento infinito, en TikTok, Instagram o donde quieras, donde no tienes que pensar. Y si no piensas, no imaginas. Y si no imaginas, no ves futuro. Y si no ves futuro, no haces nada hoy. Triste. Luego me preguntan por qué mis hijos no tienen móviles, ni pantallas, ni estoy suscrito a ninguna de las 400 plataformas para ver contenido constante. No hay. No existe. ¿Por qué? Porque quiero que se aburran. Con un palo, con una piedra o contando caracoles. ¿Para qué? Para que utilicen un poco la cabeza. Ahora, cuando sean más mayores, evidentemente no tendrán más remedio que darles acceso. ¿Qué pasa? Todo esto habla de una cosa que es el cono de los futuros. El cono es una pequeña linterna donde yo alumbro, soy capaz de ver las cosas más cerca de manera más o menos estable y cuanto más me alejo, más se difumina la luz y cómo me ilumina lo que veo. Ese futuro, ese cono de los futuros, también sirve para las narrativas. Las narrativas más cercanas acaban en lo probable, lo que soy capaz de imaginarme y además tengo el conocimiento para hacer y solo tengo que ponerme a ejecutarlo. Lo plausible es lo que me puedo imaginar, tengo parte del conocimiento y luego tengo que desarrollar algo de conocimiento extra, porque además sé un poquito cuál es. Luego está lo posible, que es todo lo que me puedo imaginar, pero no sé qué tecnología me hace falta todavía para ir allí. Y lo imposible, que son las cosas que ni siquiera soy capaz de imaginarme. Esta pantalla, hace 500 años, era imposible. Hace 100, también. Luego apareció la radio y me permitió entender el concepto de que se pueden difundir cosas por el aire. Luego apareció la tele y entonces ya podía imaginarme teles más pequeñas y más grandes. Conforme vamos avanzando, vamos evolucionando. Y a veces esto lo podemos o lo utilizamos para predecir cosas. El problema es que, como nos imaginamos el futuro, no es forecasting. No puedo predecir lo que hacen las personas, porque el futuro es una narrativa humana. Ahora me gustaría contaros una pequeña pieza de un libro que me introdujo a él Alejandra Chacón, de Abbas Media, que creo que muchos la conoceréis. Y es un libro del filósofo coreano Byung-Chul Han, que se ha publicado en España hace como tres semanas y es el primer lenguaje en el que se hace. Y lo leo literal. Narración e información son fuerzas contrarias. La información agrava la experiencia de que todo es contingente, mientras que la narración atenúa esa experiencia, convirtiéndolo azaroso en necesario. La narración te permite imaginarte en un lugar y decidir por qué vas en esa dirección. La información, no. ¿Por qué es eso importante? Porque nos falta narración, nos falta narrativa. Tenemos mucha inteligencia, mucha artificialidad, pero no tenemos nada que le dé contexto a todo. ¿Aquí qué hacemos? Cosas como Liam John, que ha creado una ciudad planetaria donde metemos a toda la población, es muy bonito, y el resto del planeta es una reserva natural. Avatar, que fue la gran explosión, es la segunda vez que sale hoy Avatar, fue la gran explosión de la ecodiversidad, la ecología, etcétera, con la película de James Cameron, derivado de un libro muy potente. Domestic Data Streamers, que probablemente les conocéis, que hablan sobre cómo exploran los datos y qué significa eso para las personas. Dune and Ravi, los padres del diseño especulativo, que tenían un máster en la Royal de Londres, en la RCA, y decidieron que no podían ayudar a construir narrativas globales si daban clase a 30 personas al año. ¿Qué hicieron? Monstar instalaciones en el MoMA, que tiene 15 millones de visitantes al año. Entonces modifico la narrativa, hay 15 millones de personas al año, en lugar de 30 personas que son mis alumnos. Adam McKay, seguro que habéis visto esta peli, y nos hace hablar sobre cómo nos miramos a nosotros mismos dentro del contexto del cambio climático. Team Labs, uno de los mayores grupos de experiencias de Asia, Mid Journey, que habéis hablado hace un montón de ellos, gente como Klaus Littmann, que utiliza los campos de fútbol para construir experiencias de que el agua de un campo de fútbol para el césped, que se utiliza dos días o un día a la semana, solo durante algunos meses, sirve para alimentar un bosque durante todo un año. Es como te planteas ese tipo de cosas. O GPT-4, que te ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Como utilizas la narrativa del propio lenguaje para construir estos modelos grandes. Nosotros utilizamos cosas como GPT, no GPT, sino lenguajes personalizados, modelos de lenguaje personalizado, no para hacer social listening, sino para estudiar la semántica de lo que se dice y detectar las narrativas que emergen. No cuántas veces han mencionado mi marca, no cuántas veces han estado felices o tristes, sino qué se imagina la gente cuando escribe y habla en público. Y así detectar qué tienen en su cabeza y qué universos se están visualizando en los próximos años. ¿Para quién hacemos esto? Para la OCDE, para Naciones Unidas, para la OMS, para la OTAN, para gobiernos asiáticos o gobiernos noruegos. Les ayudamos a intentar anticipar qué va a pasar en los próximos 15 años en función de las narrativas que tienen las personas hoy en su cabeza. Os dejo un poquito más de Byung-Chul Han, que son tres slides y acabamos muy cerquita. El actual tsunami informativo agrava la crisis narrativa, lanzándonos a un paroxismo de la actualidad. Las informaciones trocean el tiempo. El tiempo se reduce a la vía estrecha de lo actual, carece de amplitud y profundidad temporales. La presión para actualizar desestabiliza la vida. El pasado ya no repercute en el presente. El futuro se reduce a una permanente actualización de lo actual. De este modo, existimos sin historia, pues la narración es una historia. No solo perdemos las experiencias como tiempo sintetizado, sino también las narrativas de futuro como tiempo que eclosiona. La vida, que va pasando de un presente al siguiente, que tropieza de una crisis a la siguiente, de un problema al siguiente, degenera en mera supervivencia. Vivir es más que resolver problemas. Quien se limita a resolver problemas no tiene futuro. La narración es lo único que abre el futuro al permitirnos albergar esperanza. Esto nos da una ventana de Overton, de oportunidad para decidir qué podemos cambiar y qué narrativa se cambia en el futuro. Nos permite tener un concepto muy cercano a la psicohistoria de Isaac Asimov, donde los cambios sociales construyen la narrativa que estamos utilizando para imaginar ese futuro. Contemplamos la novedad, lo nuevo, lo que emerge, imaginamos un futuro y con eso construimos una narrativa que puede ser cualquier cosa que nosotros queramos en el presente, hacer para que el futuro sea el que queramos que sea. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No sé si hay alguna pregunta. Sí, sí, por aquí. Si tenemos un micrófono a mano. Muchísimas gracias porque ha sido interesantísimo. Mi pregunta es como bastante práctica. En este momento de pasar las, cuando usas ChatGPT para detectar esas semánticas, ¿no? ¿Cogéis las palabras y luego eso cómo se transforma en una narrativa? ¿Cuál es vuestro proceso? Las narrativas están, nada se transforma ahí. Lo que nosotros hacemos es buscar el significado de lo que se quiere decir. Tú puedes utilizar una palabra que significa muchas cosas y la puedes utilizar en múltiples idiomas. La forma de decir algo en un idioma es distinta a la otra. Hemos creado un lenguaje, un modelo de lenguaje propio que tiene 300 dimensiones, 300 vector, un vector con 300 dimensiones, ¿vale? Como los de matemáticas de X y Z, pues 300 de esas. Y te posicionan un espacio vectorial donde una palabra en función del contexto de las 150 palabras que le preceden y que van después, tiene un significado distinto. Lo posicionamos, detectamos los significados emergentes y creamos un mapa donde ves las narrativas en función del tamaño y cuántas cosas de las que se dicen construyen eso. Miramos medios, miramos ensayo, miramos libros, miramos ciencia ficción, miramos en países específicos o regiones específicas, miramos en research lo que está haciendo la academia y todo este tipo de investigadores y cómo se publican todas esas cosas. No miramos Twitter, no miramos Instagram, no miramos TikTok. Eso es presentismo puro y duro. Buscamos la opinión sobre lo que emerge y esa opinión construye grandes aglutinaciones que te dan la narrativa en un tema concreto. Puede ser la automoción, puede ser políticas para Nigeria, que estamos ahora en un proyecto muy divertido con ellos. ¿Para qué? Para construir a partir de la narrativa emergente y la narrativa tiene dos oportunidades. Si te gusta y apoya tu causa y la visión que tú tienes de futuro, la promociones, echas gasolina y empiezas a andar. Pero si la narrativa no te gusta porque lo que hace es frenar el futuro al que crees que deberíais llegar como sociedad, lo que puedes hacer es acciones de mitigación que deconstruyan eso con tácticas de guerrilla, con contranarrativas, etc. Entonces es un juego muy parecido a una acción militar, pero con palabras que es como muy poético simultáneamente. ¿Y con cuánto tiempo predecís? O sea, porque son, claro. Ahora mismo estamos haciendo cosas que van desde los 5 hasta los 25 años. No sé si habéis visto Isaac Asimov y la psicohistoria. Hay movimientos sociales que tardan décadas en emerger y para que los movimientos sociales emerjan hay que hacer muchas cosas. Un ejemplo muy potente es el feminismo ahora mismo. El feminismo lleva desde los años 50, 60 emergiendo, se han construido narrativas, pero hacen falta cerebros nuevos que vivan con la nueva narrativa para potenciar la narrativa pasada. Entonces hay veces que es muy fácil anticipar lo que va a pasar en 20, 25 años. Anticipar que no predecir. Es decir, esto es lo que tiene pinta con todo el contexto actual y el pasado que es el lugar al que podemos llegar. ¿Cuántos de esos hay? Como el cono que os enseñaba de futuros. Hay infinitos, pero la probabilidad nos indica que estamos muy cerca de 4, 5 o 10 de ellos. ¿Hay alguno de ellos que debería estar en esa lista y no está? Trabajamos para ayudar a crear acciones, productos, servicios, políticas que te permiten crear eso. Continuamos, continuamos. Gracias, mi gracia es muy interesante. Yo además, porque no quiero perder tiempo y comerme yo el tiempo, pero me estaba recordando muchas de las cosas que decías o de que yo también tengo una edad ya. Video kill a la estrella de la radio. ¿La IA va a matar la imaginación? ¿Sí o no? No. 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 La va a potenciar. Estoy muy con Ruth en esto. Te ayuda a imaginar cosas que eran muy difíciles de imaginar, te ayuda a potenciarlo, no le va a quitar el trabajo a nadie. Si tenéis dudas sobre eso, os recomiendo que veáis cómo se hace una serie de cómo se hacen cosas en China y que casi todas las cosas que hay en una fábrica siga habiendo una persona con un destornillador haciéndolas. Queda claro. Que no haya automatización. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Muy interesante también.